Soy Luis Rueda, y en los más de 30 años que llevo como músico, he visto a rock viendo el burro a la nave espacial. Hoy emprendo viaje por todo el país en busca de los tesoros de nuestra cultura. Mejor dicho, todo lo que rockea. Tenemos tanto para descubrir y aprender, así que guardo mis instrumentos, prendemos los motores y que arranque de una vez el alternador. Rueda por el Ecuador, tercera temporada. El día de hoy es el turno de la ciudad de Cuenca, ciudad de los cuatro ríos, ciudad de las siete iglesias, ciudad de gastronomía, de cultura, de música, de rock and roll. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Luis Rueda, y ahora les voy a mostrar qué pasa en Cuenca. Y si al mal tiempo, buena cara, al buen tiempo, pongamos en la cara que tengamos. Seguimos en Santa Ana de los Ríos de Cuenca, exactamente en el sector de Elvado. Pues quiero encontrar un sitio del que me han hablado hace muchísimo tiempo, el Centro Cultural El Prohibido. Así que vamos en la búsqueda, a ver qué nomás tiene para ofrecernos este mítico lugar. Y bien dicen que el que busca, encuentra. Y así como les comentamos hace un momento, hemos llegado al Centro Cultural El Prohibido, y me encuentro con el amo, señor, y regente de este templo, Eduardo Moscoso. Primero, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a este sitio increíble, perturbador, hermoso, inquietante. Una mezcla de sensaciones extrañas y a la vez reconfortantes. ¿Cómo nace en ti este impulso? Bueno, la intención del local es apoyar muchísimo a todas las corrientes así de... que no tienen mucho apoyo las corrientes artísticas de la minoría. El local nace con la firme idea de ser un centro cultural. Y se han mantenido más o menos como 20 años en esa. Desde el año 95 tengo entendido que empezar, ¿no? Sí, estamos siempre trabajando lo que es música, lo que es teatro, lo que es lanzamiento de CDs, de libros, de diferentes cosas. Y esa ha sido la firme decisión del local. Trabajar todo lo que es el aspecto cultural, pero sobre todo con el arte de la minoría. Ahora, en una sociedad como la nuestra, que siempre está lleno de terrores y temores, y has tenido algún tipo de... Bueno, sabemos de hecho, ¿no? Pero cuéntame un poco las experiencias de la gente que por ahí entra acá y no entiende lo que está pasando aquí. Bueno, nos han pasado muchísimas cosas aquí. Muchísimas, muchísimas. Desde el inicio hasta ahora mismo, ¿no? Pero inclusive es un poco de medio raro observar como muchas veces hasta inclusive personas que han viajado mucho, hablamos de extranjeros, entran, pegan unos pocos pasos y se dan la vuelta enseguida, ¿no? Peor hablando de nuestra gente, bastante de nuestra gente, que conoce solo un punto de vista, una sola cultura, y muchas veces ligado a la tradición y nada más, ¿no? Y sobre todo en una ciudad que es bastante conservadora, entonces, ¿no? El prohibido centro cultural sí marca una gran diferencia. Claro, en la ciudad de las siete iglesias y el prohibido, ¿no? Bueno, ahora se ha vuelto medio simpático, ¿no? Porque mucha gente recibe turistas, todo, generalmente el cuencano, ¿no? Recibe turistas y hace conocer todo Cuenca y todo eso, sobre todo sus iglesias, y al último les trae, ¿no? Acá, ¿no? La cerecita del pastel, ¿no? Sí, entonces es medio cómico de ver, ¿no? Me imaginas. Y ahora, bueno, cuéntame un poco de... Ya, revisando tu obra, me contaba Franco, tu hijo, que todas las cosas que están hechas acá son... O sea, esta es tu galería, es tu lugar, cada pieza que encontramos acá tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, de ti, o sea, tu parte como artista, ¿cuál es el apego hacia este tipo de arte oscuro? Bueno, yo siempre me ha gustado el arte bastante especial, ¿no? Yo recuerdo, estaba estudiando artes y a partir de que... Básicamente, a partir de que vi la película Pink Floyd, ¿no? Ajá. Desde ahí descubrí otro mundo en el arte, ¿no? Y ahí es cuando me encontré mucho con lo que es el mundo subterráneo, las tribus urbanas, y bueno, me ha pegado mucho a eso, y hasta el día de hoy sigo trabajando con esa direccionalidad, aunque con un ascendente de una investigación de las tribus ancestrales, ¿no? Ok. Oye, acá estaba yo revisando todo el tema de los cañarines, es pero maravilloso, ¿no? Sí, y también dentro de todo ese campo existe mucha cultura subterránea, ¿no? Entonces, es simpático. Por eso es que me ha pegado dentro bastante de esos campos, ¿no? Cuando estás trabajando con estos elementos y plasmando ese tipo de obras, ¿cómo es la energía que sientes dentro tuyo? Bueno, ante todo yo soy una energía de... Trabajo mucho lo que es la energía de la reflexión, del pensamiento, y dentro de un ámbito de relax, ¿no? O sea, yo tengo que dibujar mi hábitat, crear mi hábitat para poder también crear artísticamente, ¿no? Y qué mejor símbolos como la muerte, como muchos símbolos inclusive de reflexión, que son cosas que me hacen sentir muy bien y encima de eso como una ambientación de música y todo. Y las cosas fluyen, ¿no? Fluyen, pero claro, fluyen dentro de un campo de armonía, de creatividad y de mucho misticismo, ¿no? Bueno, y para el público en general que nos está mirando y que quisiera darse una vuelta y tener esta experiencia en carne propia o hueso pelado o como sea, ¿cuál es la dirección exacta y cómo podría llegar la gente acá? Bueno, cuando vengan a Cuenca, recorran todo Cuenca, pero si no han conocido el Prohibido, no han acabado de conocer Cuenca, ¿no? Entonces yo creo que el Prohibido ahorita es un ícono, un lugar, una meca, en donde es sitio obligatorio, donde tienen que pasar debido a su alto grado de originalidad, ¿no? Sí, sí, increíble. Entonces, bienvenidos y toda la gente que venga acá a Cuenca a visitarnos, pues, como digo, una vez más tienen que cruzarlo obligatoriamente por el Prohibido Centro Cultural. Y, camaradas alternados, ha sido un placer haber trabajado para ustedes. Con esto muere la nota y con esto, ¿qué muere el día? Un solo corte, un solo corte. Bueno, siguiente parada, porque esta tiene que continuar, Machala. Allá nos vamos. Así que llegó el momento de la despedida. Mi nombre es Luis Rueda y, como siempre, les digo que el monstruo del espagueti volador ilumine con su precisa tallar y en esta, sus vidas. Por favor, no se olviden de seguir la cuenta de EcuadorTV, arroba, EcuadorTV, y con el hashtag ElAlternadorTV, decirnos todo lo que piensan respecto a nuestro programa. Machala, allá nos vemos y con ustedes la próxima semana.